¿Estiman cuando China superará a Estados Unidos en poder militar? El potencial militar de China superará al de Estados Unidos en las próximas dos décadas, expresó el senador republicano James David Dance en una entrevista con The New York Times. En sus declaraciones, Vance, citó lo que en su opinión es la lección más importante de la Segunda Guerra Mundial que parece que hemos olvidado. Esta lección, asevera el senador de Ohio, es que el poder militar está detrás del poder industrial. Todavía somos, en este momento, la superpotencia militar del mundo, en gran parte debido a nuestro poder industrial de los años 80 y 90. Pero China es un país industrialmente más poderoso que nosotros, lo que significa que tendrá un ejército más poderoso dentro de 20 años, afirmó. Estos comentarios respondían a la pregunta del entrevistador, que le pidió a Vance que describiera su perspectiva de la política exterior. Al respecto, el republicano contestó que el realismo en el siglo XXI tiene tres pilares. El primero de ellos consiste en tratar con otros países en función de si son buenos o malos para los intereses de Estados Unidos. Eso no significa que tengas un punto ciego moral, sino que significa que tienes que ser honesto acerca de los países con los que estás tratando, y hay un completo fracaso en hacerlo con la mayor parte de nuestro establishment de política exterior en este país, sostuvo el senador. El segundo pilar de la perspectiva de Vance es la ya mencionada futura supremacía militar de China, mientras que el tercero se basa en la necesidad de reconocer que estamos en un mundo multipolar, y que necesitamos aliados que den un gran paso adelante para que podamos centrarnos en el este de Asia, que es donde estará nuestro competidor más importante durante los próximos 20 o 30 años, concluye. ¡Suscríbete al canal!